Buenos días, hoy vamos a construir unas casas de dos estilos diferentes, siempre las dos son los dos pisos, siempre vamos a utilizar la técnica de hacerlo con puras formas, comenzar con puras formas y poco a poco van a ir evolucionando las casas. Gracias por ver el video. Vamos a ir cambiando los polores para que se vea una diferencia. Gracias. 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 Damos clic. Nos salen estos circulitos. Entonces, al darle clic a los circulitos, nos va a achetar la forma de los... ...nos va a convertir esas puntas en... en círculos. Ahí está. Algo así. Y de este solo se ve a un lado. ...de otro lado. Entonces, nos vamos a activar las datas. De esta vez... copiamos, pegamos, seleccionamos, copiamos, pegamos encima, vamos un poquito más grande con shift y alt, y lo llevamos atrás, control 9, a este le vamos a poner, le vamos a poner el color azul, le vamos a poner el color azul más fuerte, y después le cambiamos el color, un poquito más grande, los marcos a la puerta, ahí, se vi, añadí los otros que faltaban, así le ponemos los marcos. Creo que con esta, esta de acá por ejemplo, podemos darle la forma de. Gracias. 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 Segunda casita. Ahora aquí. Pondremos. Ventana. En fin, al. Damos. 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 como que las tejas vamos a ponerla acá abajo creo que las tejas van a seguir aquí tenemos todas con alt presionado más o menos seleccionamos seleccionamos hasta arriba seleccionamos 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 La puerta va un poquito más ancha, da un doble clic para instarla, copiamos y pegamos. Voy a meter un color café y le duplicamos con control D. Este color de acá rojo lo vamos a cambiar. Vamos a poner este de aquí, vamos a poner otro poquito más oscuro. Vamos a poner otro color. 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 Tenemos estos tres de aquí. Voy a copiar, pegar con control F. Y con clic derecho le voy a dar transformar, reflejo y aquí en vertical. Voy a dar clic. Y esto va a resaltar tanto para acá para iniciarme como un arco. Vamos a fusionarlos. A ver, fusionamos estos dos, luego estos dos y estos dos. Para hacer el efecto de esto que tenemos aquí. Nada más que vamos a, con la herramienta de selección directa, vamos a pasar aquí el... Sí, así redondito y bonito. Da igual. Si queremos nada más seleccionar estos dos puntos con Shift, seleccionamos... con Control seleccionamos los dos puntos que queremos. Y creo que queda mejor solo con un punto. Ahí está, aquí. Aquí. Y aquí. Control, un punto nada más. El otro lado igual. Un punto. Otro punto. Otro punto. Otro punto. Así que debe ir la tercera. Ya la cuarta. Ya es cuestión de ponerle detalles. Igual se puede cambiar el color. Un punto. Un punto. Gracias. Y en dar el efecto como el 3D igual, lo pueden hacer. Un doble clic con la herramienta de selección directa y ya la pujamos. Y ya la pujamos. Vamos a pegar aquí la palmera. Igual podríamos ponerle aquí a los colores. Vamos a ajustar los tonos. Vamos. 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 Vamos a pegarle igual a los arbustos que habíamos hecho en la clase pasada. Vamos. 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 Vamos a moverlas para cada momento y vamos a hacer los reflejos. Vamos a unir todas estas. al funcionar aquí selecciona ya se hizo un solo objeto a pesar de que esté separado aquí voy a hacerle los reflejos de luz pueden agarrarse uno chico y uno grande y otro chiquito y así vamos a la leada en tono blanco esto le vamos hasta arriba seleccionamos y crear más de reporte vamos a ver vamos a ver vamos a ver reporte no nos dejo pues creo que tendría que ser una por una y por ejemplo nos tendríamos que copiar todo la primera aquí ya es a ver crear más de reporte crear más de reporte aquí va crear más de reporte vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poco esto corte y último cortamos y lo pegamos lo pegamos bajamos el tono la opacidad quedaría nada más que tendría que ir abajo de las tres de los marcos de los marcos no así así quedaría nuestra casita entonces así quedaría chicos y esta sería la última entonces lo que van a hacer ustedes es hacer esta variante de aquí les van a hacer esta de acá vale esto va a quedar como tarea llegan a la casa de aquí en realidad en realidad pedía que hagan tres pero con dos está bien entonces esto va a servir para hacer nuestro escenario este la próxima clase creo que comenzaríamos a ver personajes este Flat Charter se llama pueden buscarlo en internet si quieren hacer y eso vamos a comenzar a hacer este con esto pues ya lo tendríamos de práctica y algo así combinado con unas cosas más que vamos a ver sería la evaluación este tienen alguna duda oye profe todo lo que llama o sea lo de los arbolitos igual viene siendo tarea no? si ok si igual lo que las casas solo una o dos porque no entendí muy bien dijo que podemos hacer entre dos o sea hagan 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 las dos o sea intenten hacer o sea una va a quedar la tarea esta pero yo les diría que hagan las dos ok profe esta más sencilla esta de aquí es más que esta pues si esa si me extrañas pero pues es lo mismo ok gracias profe gracias profe no tienen alguna otra duda chicos? no